Hola amiguitos de Máxima FM, aquí tenemos el nuevo recopilatorio de Máxima FM, Máxima FM Puro Dance Vol. 2, la esencia máxima del dance. Bueno, vamos a abrirlo porque incluye temas de Skrillers, Will You Ever, que pinchamos en Máxima FM, Aswell Ingrosso también con More Than You Know, Martin Garrys con Byte y además un bonus track del 15 aniversario de Máxima FM con temas seleccionados para ti. Tienes toda la info en nuestra web en máxima.fm y son dos CDs, dos CDs repletos de puro dance, aquí, para que lo veáis. Ya sabes, hazte con él, es el regalo de las navidades. Nos escuchamos en la máxima.